¡Bienvenidos a Tailandia! ¿Vas a visitar Tailandia y quieres conocer los templos más emblemáticos al norte? En este video te voy a contar cómo puedes hacer para disfrutar al máximo de Chiang Mai y Chiang Rai en tan solo cuatro días y visitar los lugares más emblemáticos. Lo primero que tienes que saber es que en Tailandia se maneja del lado contrario. Ahí están las sillas. Bueno, ya llegamos a Tailandia, ahora sí nuestro primer día oficial. Obviamente como estamos un poco tardecito, llegué al hostal de una y seis amigos, obviamente. Y estábamos en el Night Market. Todo Asia es supremamente famoso por estos mercados. Tienen demasiada comida, cosas. Ya se siente la diferencia abismal entre Vietnam y Tailandia. Por lo menos no hay tanto ruido en las calles, es impresionante. Una primera impresión es que Tailandia es como más barato que Vietnam. Estoy aquí comprando un juguito y vale mezclado $30, normal $20. Y eso es como $2,500 pesos. Creo que es mucho más barato, estoy sorprendida. Miren, esto está delicioso. Es como decir un pancake de pollo. Y tiene una salsita de barrica. Demasiadas opciones de comida y cosas para hacer por acá. Y sin ningún plan terminamos en un bar que están tocando jazz en vivo. Aparentemente esto es demasiado popular en Corea y por eso ellos querían venir para acá. ¿Por qué algunos de ellos son coreanos? ¡Buenos días! Hoy vamos a empezar haciendo una clasecita de yoga aquí en el hostal. Ya estamos Reis para disfrutar un día de aventuras por la ciudad de Chiang Mai en Tailandia. Me conseguí un partner de viaje. ¡Soy hola! Hola, amigos. Habla perfecto español. Es de Francia. Y íbamos a ir a una cascada hoy, pero se nos hizo un poquito tarde. Entonces vamos a ir simplemente a recorrer la ciudad, a buscar un lugar para hacernos un masaje. Y a probar comida deliciosa y también a explorar un poco de los templos y todas las cosas que hay por acá. Y como en Tailandia son todos sobre té, un tecito verde con limón. ¿Salud? ¡Salud! Llegamos a las puertas entre la ciudad tradicional y la ciudad nueva de Mumbai. La gente aquí viene a tomarse las fotos y todo porque representa una gran diferencia para su historia. Chiang Mai es principalmente como muy barato el tema de comida. Vinimos a un restaurante local recomendado aquí por nuestro guía turístico David. Pedimos un pochito con mi salsa de coco. Todo esto es coco, súper rico. Ese pidió un arrocito con queso, un pollo y un huevito. Y esto es una bebida que supuestamente va a estar llena de liches. Pero bueno, tiene como una frutica parecida a liches. ¡Picante! Vamos a probar el arroz pegajoso, que es azul, con mango. Y esto es dulcecito, sabe como arroz con lecheno. Ahora llegó el momento del masaje. Encontramos uno que nos recomendaron. Y realmente es bastante económico. Una hora de masaje de cuerpo completo vale menos de 10 dólares, como 40 mil pesos colombianos. Vamos a probar. Los cambiaditos y todo para el masaje. ¡Qué hambre! Una hora después. ¡Oh my God! Acabo de recomponer toda mi espina borzada. Quedé como súper livianita. Yo creo que se mueven los ojos. Quiero seguir durmiendo. Aunque es en seco, todo te lo hace sobre la ropa. Y duele un poquito. Pero me siento como liberada. Y para terminar, unas galletitas con cake. Y un pequeño regalito por haberles dado un feedback. Y así terminamos esta lida de masaje. David, ¿cómo te fue con tu masaje? ¡Carax! ¡Muy bien! Vale la pena. Vamos directo al mercado. No sabíamos que estaba por aquí. Y algo que me parece demasiado grueso es que como acá son tan en temas del masaje, pues incluso en el mercado hay gente haciendo masajes. Y está la gente de aquí afuera, así sentada, haciendo su masaje en medio de la calle. Una experiencia bastante interesante. Y estos mercados son demasiado cool. Acabo de comprarme un vestido y una chalina para ir a visitar los templos mañana. Pero todo es como tan barato y tan tentador que tienes que comprarlo. Vamos a probar esto, un pancake verde que nunca en mi vida he comido. Realmente sabe rico. Bueno, una de las cosas increíbles de los viajes es que muchas veces terminas haciendo cosas que nunca te imaginaste. Ahorita estamos en una clase de bachata en Tailandia. Buenos días, hoy es nuestro tercer día aquí en Chiang Mai. Vamos a ir a visitar un templo flotante en las montañas. Para eso tuvimos que tomar un carro especial porque no hay mucho transporte para allá. No es un sitio muy turístico ya que queda como a dos horas de la ciudad de Chiang Mai. Nos reunimos con varias personas del hostal para contratar este transporte. Y vamos en camino hacia allá. Hicimos una parada técnica para comprar comidita. Porque son como dos horas de caminata por la montaña. Y ya de ahí continuamos. Les cuento que este viaje es supremamente largo, como tres horas de camino. Entonces paramos aquí en medio del pueblito a comer en un restaurante así normal. Y después vamos para allá. En verdad que les sugiero que se vengan súper temprano. Porque a esta hora pues ya nos va a pegar bastante el sol. Entonces como que no aguanta tanto. Esto es como muy tradicional acá. Cerdo, dulce, un arroz y una sutil. Vamos a estar fácil. En cuanto llegamos al parqueadero. Aquí no se puede entrar en el carro que contratamos. Entonces ellos nos llevan en una camioneta. La entrada para extranjeros cuesta 490. Que son como 57 mil pesos colombianos. Más o menos como 12 dólares estadounidenses. Incluye la subida, la bajada, la visita y la entrada a todos los templos. Es un poquito costoso. La verdad pensé que iba a ser gratis porque era un templo. Para los locales es 120. O sea, se nota la diferencia. Pero bueno, ya estando acá hay que ir. Llegamos a la primera parada. Es un lugar como muy particular. De hecho está supremamente solo. Y debe ser porque estamos en temporada baja. Pero tiene una energía como extraña. O sea, no sé, me da medio susto. Pero no es como porque sea peligroso ni raro. Sino, no sé, siento una energía diferente. La segunda parte es una pequeña camioneta. Como 5 minutos. Y llegamos a esto. Estos son guardianes que cuidan las entradas de los templos. En todos los templos se encuentran estos. De diferentes formas. Pero siempre están cuidando. Que las malas energías de las personas no vengan a perturbar este templo sagrado. Lo único que te recomiendo es que traigas buen estado físico. Lo logramos al primero. Y llegamos a la cima. Miren esta vista tan espectacular. En definitiva, tienen que venir acá. Esta vista no la viste en ninguna otra parte de Tailandia. Y es un lugar guau. Miren. Y esta es la segunda parte. Allá es donde estábamos ahorita. Eso fue todo por este tour. Literalmente, miren. Quiero que vean. Estábamos acá arriba en estas montañas. Si se alcanzan a ver. Wow. Estuvo increíble. Les recomiendo mucho que vengan. Y obviamente que contraten a alguien que los traiga hasta acá. Me voy. Buenos días. Bienvenidos a nuestro día número 4 en Chiamae. Hoy estamos, de hecho, en una ciudad a tres horas que se llama Chiang Rai. Venimos a visitar este templo que es supremamente famoso. Se llama el Templo Blanco. Tiene una historia increíble. Y vamos a estar haciendo un recorrido por varios el día de hoy. Así que, pendientes. La idea de esto es que este es el infierno. Por tanto, tú tienes que caminar derecho hacia arriba, hasta el paraíso. Y no te puedes devolver porque si te devuelves es como si estuvieras regresando al infierno a propósito. Vamos a subir. Lo blanco de este templo representa la pureza y la sabiduría. Y todas las partes donde están las calaveras representan el infierno y la maldad. Es decir, que en este templo se puede sentir el contraste entre la divinidad y lo malo. Los budistas creen demasiado en el infierno. Por eso pretende mantener siempre su pureza a través de todas sus acciones. Y por acá tenemos el Templo Dorado. La ventaja de contratar Tours es que te incluyen el almuerzo y ya. Tú llegas al restaurante y dijiste, este es el bofete. Y ahora estamos en el Templo Azul. Y en este templo es súper popular consumirse el helado tradicional de coco, que viene con una flor azul, lo cual le cambia el color absolutamente a todo. Y así se ve. Esta flor le da el color azul al arroz y al helado. Y acá vamos a llegar al Templo Rojo. Y miren este Buda tan impresionante que hay en la parte de atrás. Vamos a ir a hacer todo un recorrido por esta zona y ya les cuento la historia. Para llegar hasta el Buda nos llevan en una tremenda limosina. Miren pues. ¡Hola, Kitty! Aquí estamos dentro de la cabeza del Buda. Y desde ese huequito que estábamos mirando es el tercero. Y aquí tenemos el Templo Rojo. Bueno y con esto concluimos nuestra tanda de tours por los templos de Tailandia. La verdad es que siento que en este país específicamente tiene una cultura muy muy fuerte en temas del Budismo. Hay un templo literal en cada esquina, pero hay unos que se destacan por su grandeza, por su magnitud, por su belleza, su escultura. Y creo que hace parte de venir a conectar con esa esencia de este país tan hermoso. Así que te lo recomiendo. Esta es otra de las actividades que hay que hacer en esta ciudad. Y es de los mercados nocturnos. Pero este ya está construido, o sea, no es el callejero como el que les mostré previamente. Sino que ya está construido para que la gente venga. Tienen musiquita, tienen comida, tienen artesanías. Es muy bonito. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de estas actividades y todas las recomendaciones. Nos vemos en un próximo destino. ¡Chao, chao!